El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Las autoridades de policía realizaron la inspección De un cuerpo que fue hallado desmembrado En zona Baja Mar En inmediaciones al Puente del Piñal En el puerto de Buenaventura Se ha encontrado un cuerpo sin vida El cual es trasladado de forma inmediata A las instalaciones de medicina legal En donde se está practicando la necrosis Para lograr su identificación e individualización Así como también en la mañana de hoy Se ha encontrado un resto De un cuerpo Que son, digamos, traídos por la corriente De una persona que De acuerdo a sus familiares Se había extraviado desde el piado mismo Esta persona también había sido objeto De algunas anotaciones judiciales Y de acuerdo a las labores De visitario adelantadas Informado por algunos conocidos Había tenido algunos inconvenientes En el tema de convivencia ciudadana ¿Algunos detalles sobre este particular? Si no, ¿se habla de que el trabajo no se sea puntual? ¿Y el trabajo puntual? No, aquí no Digamos, las cosas puntuales Ninguno de estos casos tiene relación entre sí Son casos aislados Y de diferentes hechos Ya sobre circunstancias particulares Desde trabajos Familiares Y demás hechos Hacen parte de la reserva De la investigación Gracias por ver el video Gracias.